Venimos a invadir un buffet de almuerzos de desayunos. Más de 30 gordos aquí. Reunidos solamente para un solo fin, que es tronado comer. Esta sí es la verdadera última cena, gordo. ¿Ya están listos? ¡Sí! Ya los escucho, ¿ya están listos? ¡Sí! No hay lugares para nosotros, yo creo que vamos a tener que repartirnos en varios meses. ¡Vamos! Comparen, ¿no sabes en la que te metiste? ¡Vá a tocar bailarla! ¡Ailar! ¡Aparar! ¡Aparar! ¡Hijo Peri! ¡Dale, dale! Creo que va a ser imposible. ¡Hey! ¿Qué onda mi raza? En esta ocasión no somos la invasión de Vegan Fashion. En esta ocasión somos la mega invasión... ¡De Vegan Fashion! Wizza Doors, ¡Luis! ¡Luisito! ¿Dónde andamos, carnal? ¡Compare! ¡El día de hoy, venimos a invadir un buffet de almuerzos, de desayunos! todos venimos en ayunas ya valió que eso, nos levantamos de la cama directamente a ganar lo que estábamos esperando, yo creo que fueron asaltados dos o tres taqueros que estaban pasando por aquí se quedaron hasta sin llantas de la bicicleta si carna, puro rin se fueron pasaron los morrillos de la escuela y también se fueron sin lonche, vámonos así es, entonces el objetivo del día de hoy banda, es acabar con todo un buffet, venimos a terminar con todas esas ollas, con todas esas cazuelas vinimos aquí por el área de Guadalupe no todas compadre, porque vamos a dejar la fruta no todas, no todas las charolas se va a quedar la de la fruta pero el día de hoy, es dura el día de hoy vamos a cerrar el año con todo compadre, la última mega invasión del año y vamos a cerrarla con broche de oro esta si es la verdadera última cena como debe ser más de 30 gordos aquí reunidos solamente para un solo fin que es tronar un buffet vámonos eh carnal trajiste tu doble de acción o que carnal? eh carnal, también lo invertí ahora si tenemos que entrar los dos juntos échate la vuelta pero no nomas el baby tiene doble de acción eh que? mira Luisito! eh carnal, también angelito ya eh pero eso es como 20 años antes no? más o menos más o menos de acá está el yogui pero ahí está el yogui el yogui el yogui el yogui el yogui el yogui rosa ya están listos? siiii ya los escucho ya están listos? siiii que vamos a hacer señores? comer 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 somos sus pendejos señores? siiii yo no dije nada el más feliz de todo esto está grabando atrás de, mira el manager no se le ha quitado la sonrisa desde que llegó wey está bien es como su fetiche va a tener muchos gordos le vamos a hacer abrazo burcal abrazo burcal abrazo burcal abrazo burcal abrazo burcal un pequeño calentamiento gordito antes de entrar en acción mira mandíbula abriendo y cerrando lentamente la mandíbula levantamiento de vaso de coca levantamiento de hot dog jajajaja jajajajaja ahora si gordos calentamiento intenso vámonos jajaja espera tío que intenso ni uy no no te no te no te importa ya suena la hola soy abdiel y el día de hoy me voy a comer tranquilamente 6 platitos nada más mi nombre es luis villalobos vengo en ayunas ya tengo mucha hambre unos 6-7 platitos a ver cuánto nos echamos que onda compañeros yo soy uniós amarripa pues desde ayer no sé 5 de la tarde fui mi última botana así que le vamos a dar en toda la torre aquí al max tú que onda compadre nada mi nombre es israel ramírez y aquí andamos también esperando que abran porque nos anda de hambre cuantos platitos dijo un pape unos 10 mi nombre es carlos lópez el jerry me dice y traigo ganas de comer unos pinches 25 platos porque no comí desde anoche que tal mi nombre es fernando venimos con hambre bastante hambre vamos a ver que tanto le podemos pegar que onda yo soy el jera Venimos aquí a dar el gran golpe, hasta me vienen pants para que no apriete el pantalón. Hola, soy Francisco, tengo 45 años y venimos aquí a saltar aquí el Max ahorita a ver qué entupo vamos a quitar. Buenos días Rosa, mi nombre es José y el día de hoy vengo en ayunas, vengo dispuesto a comerme unos 15 platos. Yo soy Mike, vengo en ayunas igual desde ayer, el reto es mínimo 10 platos, vamos a aventarlo a ver cómo andamos hoy y a ver cómo acabamos porque al chile hasta eché un cake en la mañana. Hola, ¿qué tal? Baby Fake, 3 días sin comer, nomás para darle al buffet y no venimos solos, venimos acompañados con mis primitos. Déjense caer, déjense caer, Kevin Reina, prima del baby. José Luis, 5 platos en la meta, en la meta empachados. Mi nombre es Ángel Villegas, conocido como el Villegotas, hoy venimos a reventar al Max con unos 8 o 6 platitos nada más ahí. Andamos en ayunas y vamos a ponerle una vergüiza al Max. Yo ando a raza, soy Javier Garza y esta vez vamos a razar con unos 10, pero charola. ¿Qué onda? Soy Luis Hernández, traigo chingos de hambre y vamos a atacar. Mi nombre es Frank, mejor conocido como el Rapa y jugo como unos 8 platitos, ahí le ve la mano, no se ni anoche, ya ustedes saben, prepárense. No, pues que te digo, compañero, tampoco. Desde anoche no he sonado nada. No es novedad, mírala. No, no, mira, unos bajitos de mano también, unos 8, unos 7, va a ver que sale. Y para acabar una nievecita, porque dicen que están buenas, hay que probar para saber. Dijo el Pantera que el que agarre nieve y fruta, se apesó, así es que... Baño María, mejor unas enchiladas. Quiero comer, 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 comer. Quiero comer, comer, comer. Quiero comer, comer, comer. Quiero comer, comer, comer. ¡Suscríbete al canal! 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 camisas, así que déjense caer banda, I Big Fashion, año nuevo propósitos nuevos, outfit nuevo Mi raza pues ya estamos de este lado del bufé de mi Totti me encuentro con uno de los mejores chefs mi compa Totti y uno de los mejores grileros mi compa George, y pues bueno, vamos a darles el tour, grilero y paletero mi compadre, que no hace bien oye, vamos a darles el tour yo quiero que hagamos un antes y un después gordo, de como está ahorita ahorita que está todo en orden, abastecido y vamos a ver que pasa cuando venga toda la banda, entonces todavía no, arrancamos de aquel lado ya, vámonos es que desde acá empieza huevitos al gusto, gordo aquí de este lado, aquí está mi comadre, nunca había estado tan preparada para hacer huevitos al gusto me da ocho huevitos, revuelto con una tapa por favor ahorita, ahorita, ¿cómo está venga? muy bien, ya había recibido así a unos gorditos que vengan aquí bienvenidos, ándale, pues ahorita vamos a ver huevitos al gusto, lo que quieras y sin miedo, va manos le van a faltar ¿cuánto tiempo lleva usted aquí haciendo huevitos? tengo pocos meses ¿le gusta? sí, me gusta mi trabajo, amo mi trabajo vamos a estar restaurando qué chido hombre, qué bueno me encanta trabajar es todo mira del otro lado tortillas hechas al momento compadre mira, ve la maquinita vienen ahí saliendo las avientan a la planchita sale una rota y se la avientan a la luz de aquí vamos viendo un tipo parrillada que sería mira, a lo mejor Jorge nos explica ¿qué es Jorge? esto es costilla costillita cargada costillita con salchicha salchicha, cebollita y unos chilitos ahí chile toreaditos nomás pa' qué asado de puerco, barbacoa, chicharrón y luego ¿qué? ¿qué será? ay no hombre, se ve especial yo nomás quiero que guaches esto mira la carnosidad y la jugosidad de la barbacoa la gracita de la barbacoa siempre se agradece compadre tú sabes fue lo que hizo salivar chilaquiles estos son parecen costillitas frijolitos deshebrada calabaza estos dos no creo que los agarren mucho de aquí para acá y para porque esto no es solamente de gordos o sea aquí viene mucha familia viene niños entonces mira frutita hay banda que no le gusta comer pesado en la mañana algo tranqui para que el estómago empiece a agarrar o arrancas con frutita y luego ya le metes cachete pues aquí todas las frutas yogurts, queso cottage granola, cacahuate, pasas, bla 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 y de este lado están los postres los postres mira ay bebe los hot cakes mira ahorita no vimos la línea de hot cakes en algún lugar se deben de pedir ¿cómo te prepararías un hot cakes tu, compadre? aquí ¿cómo te lo prepararías? a ver, date date mantequillito mira mermeladita dos de mermelada esos de cajón dos de mermelada la mantequillita mira y una coca bien helada al último le pones cajetita arriba cajetita para coronar ay que rico compadre pues este yo creo que ya tenemos las tomas de cómo está el inicio del buffet antes de que pase la mega invasión vamos ahorita vamos a regresar a las mesas y vamos a ver cómo queda compadre vamos a aprovechar nosotros antes de que se termine ándale mira porque el baby ya está haciendo fila míralo nomás allá no, ya los tienen allá nos están alistando carnal déjame voy por un plato y me sirvo porque si no nos vamos a caer como en chinito vamos a darle gordito vámonos mi raza estamos a punto de ir por la botana carnal eh la neta están todos bien desesperados ya va gordo compadre he visto gordos mordiendo a otros gordos ahorita vi que uno le mordió uno al brazo a otro y se empezó a dar vueltas están como cocodrilos carnal el lugar ya está oliendo un poquito a chicharrón mira ya le comieron un dedo al pantera compadre ya perdió una extremidad creo que hay muchos momentos épicos en el internet isnos creo que este es uno de diemos al probar al probar al probar Oyes tos ok tos ok todos nos están grabando todos nos están grabando es la primera vez que yo vengo aquí que tengo que hacer, agarrar un plato desde aquí me puedo empezar a servir eh cálmense de todo eh no vamos a grabar pues es que pues de queja todos se nos van a grear mira yo ya me hice un taquito de costillitas de puerco, mira la costillita carna, esta bien jugosita esta bien suavecita y sobre todo el barbecue esta bien rica quien se sirvió de esta? lo dejaste, ya no dejaste yo quería ya no hay nada yo voy a grabar machita fue lo primero lo que le eche el ojo a la barracoa después las costillas y luego a la flecha y luego a los chilaquiles al queso, al asado, al cigarrón y al menudo ah pues ya es todo bueno por raza vamos a seguirle ya no nos interrumpan tanto por favor déjenos comer a gusto ya por favor váyanse para allá para su pueblo vamos a seguirle vamos en la primera ronda bandita me pedí unos huevos al gusto tres huevitos con chorizo la mexicana y un menudo pero conseguí plato grande mi compadre ya vi que le tocó un menudo de shotsito y pues aquí mis compadres agarraron cada quien unos guisitos George ay perrillo huevito también revuelto con jamón y tocino barbacoa costillita barbecue y pollito ay pollito adobado no pues se viene la primera ronda gorditos vamos a darle y a ver cuántas rondas me aguantan váyanse ya estamos aquí en la mesa número 4 con mis compadres porque llegaron más que se pidió compadre que se pidió carne asada con barbacoa está bien sabroso está bien sabroso compadre que se pidió unos chilaquilitos con frijoles chicharrón y un menudazo y la primera vuelta es la primera vuelta por cuántas por cuántas vueltas vamos unas 4 mil bien jodido oye al último hasta la cena de navidad ahorita tiene que llenar hasta navidad ve compadre vamos a buscar carne asada y barbacoa bien sabroso oye yo apenas voy a empezar a ir a barbacoa costillas huevo y menudito y un cocón mesa número 4 la más prendida va a ir ¡Gracias! Bandita, pues ya pasamos con la primera rondita, bandita, pues yo me sirvo algo tranquila, más con el pilón para empezar el pedo, en seguida. Hoy es Navidad, 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 Navidad llegó, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, Navidad llegó, es un día de alegría y felicidad. Que tenía la nariz, roja como la nariz. ¡Feliz Navidad para todos! Igualmente. Que la paz y las mujeres en sus hogares. Igualmente. ¡Ahora sí a tragar! ¡Gracias! 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 Mi gente, ya estamos aquí sentados, esta es la mesa uno, allá está la dos, hay como tres, cuatro mesas. Primera ronda, carnal, yo me serví el barbacoita, lo que vi, la verdad no vi mucha variedad, la neta como es, pero me comentan que hay huevos al gusto, hay menudo. En la barra no es mucho, pero se complementa con la cocina. Hay un menú amplio, pero como veníamos con hambre, agarramos lo primero que vimos. Te traen tus tortillitas compadre, están recién hechas. ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! Dale, dale, chila, compadre. Ahí lo voy mandando también, eh. Ok, ¿ya dijo? No, pues... ¡Qué chulada, compadre! 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 ¡Que nos manden unos cuatro mejeros para que nos den guerra! ¡Para no pararnos! ¡Para no pararnos! ¡Dale, gracias! ¡Dale su casa! Oye, ¿pues qué onda? ¿Ya quieren comer o qué? ¡Pues ahora sí! ¡Música maestro! Pues seguimos comiendo y seguimos conviviendo aquí con nuestros compas. Hicimos esta mega invasión, compadre, queriendo invitar a mi compadre Gerita. Algunos ya lo habían visto aquí. Que lo fuimos a... Enchúlame a tu gordito. Ahí lo pueden ver también aquí en el canal. Mi compadre... ¿Cuántos años tienes, carnal? ¡16! ¡16 años! Es el bebé. Uno de los bebés, compadre, de la invasión. ¿Kilos, carnal? ¡175! ¡175 kilos! O sea, que en kinder eras como ya talla 54. ¡Yo creo! ¡Pégame la cuarenta! ¡Compadre! ¿Profesión? ¡Carnicero! ¡Carnicero! Mi compadre es carnicero desde los 12 años. Anda ahí de tablajero, compadre. Sí, agarro las tablas y les corto. Oye, compadre, pues bienvenido. ¿Estás comiendo rico? Sí. Y acá de este lado, mira mi bebé, está bien chulo. ¿Cuántos añitos, bebé? Tengo 15 años. ¡15 añitos! ¿Cómo te llamas, carnal? Me llamo Betito Sustaita. ¿Betito Sustaita? ¿Cuántos kilos, carnal? 150. ¡150 kilos de puro sabor, compadre! ¿A qué te dedicas, carnal? A la música, soy músico. ¿Eres músico? ¿Qué tocas, carnal? ¿Bantería? No mames. ¿Y luego te pegaste con las baquetas acá en la frente? No, eso ya es resistencia a la insulina, compadre, ¿verdad? Pero no hay pedo, compadre. ¿Te lo está pasando bien mi bebé? ¿Sí? ¿Mi compadre nos trajeron a huevo? ¿O te prometieron alguna camisa ahí en Big Fashion o algo para poder venir, compadre? ¿Estás muy callado? 15 platos y dos camisas. ¿Cómo te llamas, carnal? José. Mi compadre, José. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29. ¿29 años? No, compadre, pues bienvenidos. Oye, carnal, aquí estamos, ya nos sentamos en la primera ronda, estamos haciendo reposo. Estoy con mi compadre. ¿Cómo te llamas, güey? Soy el Abdiel, viejo. ¿Cómo? Abdiel. ¿A qué te dedicas, güey? Trabajo en Teleperformance. ¿Qué es eso? En un call center. ¿Te explica a la gente que no sabe? Pues nomás, tomando llamadas, escuchando a la gente. Tomando llamadas y comiendo, güey. Secretario, entre comillas, secretario. Sí, es secretario. ¿Hace cuenta que es Luisito Delgado en su vida anterior, güey? Ese era Luisito, güey. Era secretario antes, pero no. Lo hice era taxista también, ¿verdad, compadre? Y luego, este, ¿de qué horas a qué horas trabajas? Pues ando de ahorita, me supongo que yo te debería andar jalando, pero... Sí, pues sí. Pues tú, pero falte. ¿Eres gordo desde que estás niño, carnal? Sí, desde niño. Oye, carnal, ¿y batallas para conseguir ropa y todo ese pedo? Pues sí, sí, batallo, como quiera sí consigo, pero pues... Pero sí, la ropa sí está medio... medio cariñosa, pero... Los tenis. Más que nada, los tenis lo canico. Los tenis. ¿Cómo va a traer los tenis, mi compadre? Los tenis los compadre. ¿También le vas a regalar unos tenis? ¿Qué número es? Es diez. Ya está. ¿Ya está listo para el segundo ataque? No, pues más que listo. Ya está, carnal. Vamos a hacer tiempo ahorita, porque yo se ando bien lleno. Ahorita vamos a la otra vuelta, mi gente. Maldita, pues ya estamos aquí, ya nos acabamos la primera entrada de botanas. Yo ya traigo medio hambre, perrillo. ¿Va ustedes? Fíjense, acaban de hacer algo bien bañados, están trayendo platos grandes, poniéndolos aquí para que como que nos quieren llenar, perrillo. ¿Por qué no la arman allá, gordo? Están en fría. Yo creo que optaron mejor por traer los platos a la mesa para evitar que nos paremos, pero eso no nos va a impedir pararnos. Mejor vamos por más allá. Eh, gordo. Pues yo quiero seguir pidiendo. ¿Crees que alguien más quiere ir? Les pregunto. A ver. ¿Quién más quiere? ¡Eh, bandita! ¿Quién más? ¿Pudieran pedir más? ¿Quién quiere? ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Racita! Segunda ronda y así... ¡Comenzamos! ¡Música Maestro! Miren nomás. ¡Ay, ay, ay! En este lado estamos en el área de huevitos al gusto. Mi compadre ya se pidió unos huevitos. Yo ya me pedí ocho huevitos con tocino y champiñón y unos hot cakes. Compadre, ¿cómo te pedís esos huevitos? Eh, dos huevitos con tocino y quesito en medio y un omelette. ¡Ay, bebé! Cocino picadito madre. Dígale a la banda cuántos huevitos me hizo, doña. Ocho, ¿ah? Tres huevitos. Tres huevitos más cinco son ocho. ¡Ándale! Ocho huevitos nada más. Son tres huevitos nada más. No más que revueltos con otros cinco. Ya son ocho. ¿Desayunando tranqui? Tranqui. ¿Si vienes seguido aquí al Ubermax? Está muy rico, la verdad. Muy rico. Muy rico también. ¿Cuántos platos se venda usted? No, no muchos. ¿Cuántos? ¿Unos dos? Unos tres, cuatro. Tres platitos ya con el postre. ¿Cuántos cree que nos aventamos nosotros? No sé. No, pues llevamos como tres bien reportados. ¿Usted cree? Muy bien. Uno de estos, miren nomás. ¿Qué tal le caerían los ocho huevitos? Cuídense mucho, provecho. Estamos llegando aquí. Segunda ronda. La segunda ronda ya empezó. Luisito, no que venía por fruta. Déjate cosas, ¿cómo estás? No, deja eso. Órale, tráete la fruta. Nada, te creas, compadre. Está chido, toma. ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a ir a los pastelitos acá. ¿Qué te gusta más? Pues los pasteles. Ah, eh? Los pastelitos. Los pastelitos. Te pone nervioso, mi compadre. Los pastelitos, sí. Los pastelitos. Este es un pie. ¿Qué te gusta? El piecito. El piecito. A que se ve bien bueno, loco. El chocolate. Llevo aquí media hora. Ya está acabando todo, mi compadre. No, ya, ya, vente, vente, güey, ya. Nada, te creas. ¿Y acá qué vas a agarrar? ¿Tú qué vas a agarrar, compadre? No sé, a ver qué. Este vato ya dejó temblando la mesa, ¿tú? Ah, pues nos lo vamos a chingar todavía. Claro, compadre. Échale, échale. Bueno, ahorita seguimos, gente. Aquí andamos. La segunda ronda ya empezó. Vámonos. Pues ya me traje unos colchitos aquí. Unos figajos. ¿Qué? ¿Quién mordió este, güey? Se mamaron. Mira cómo me lo dieron, loco. Es mamá de gordo. Oye, güey, estamos haciendo unos garras. Yo llevo rocuita. Pues nada más llevar el postre una vez. Yo también. Te estamos explicando el mismo hack. Yo ya nomás tenía poquita más comida. Hola. Hola, ¿cómo se llama? Lourdes. ¿Cuántos platos se come? Sí, ¿verdad? Oiga, ¿cuántos platos se come? Pues yo creo que unos tres. Ah, sí. ¿Y cuánto crees que nos comemos nosotros? Pues así como los veo con las dimensiones. Sí, así, así. Bajita la mano, ojo de buen comer. Bajita la mano, unos diez. Pues más o menos. Más o menos, unos ocho. ¿Ya ves? No me equivoqué. Somos de buen comer. No, se ve. Se ve. Se ve. Y pues bueno, mi gente, ya nos acomodaron bien. Ya se fue la bandita que estaba aquí en medio. Nos acomodaron mejor, la neta. Unos ya andamos hasta la verga. Y otros, unos dicen que todavía pueden, pero para eso se juntó toda la gente, güey. Por si uno se rendía, por eso trajimos refuerzos. Porque nosotros sabemos que hay aquí algunas personas todavía que les cabe más. Entonces en este momento, que levanten la mano a los que todos van a servir un cacho de comida. Pues todos. Y los que se van a servir dos cachos. Oyes. Y los que se van a fumar un gallo. A no. ¡Eh! Y los que ya no van a crecer. ¡Eh! Los que también no jones. ¡Eh! Oye. El que no pueda, que se venga para acá a este lado, la verdad. Lávate la mano que ya le paga. Y el que sí pueda, sígane a lo menos. ¡Eh! 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 Se pararon todos, eh! Pues ataque, jóvenes. Ahí nomás les encargo yo una robanada de pa y de queso. Y así comenzamos la tercera ronda. Música. 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 Pues Yogi, damos inicio a la tercera ronda, compadre. ¿Cuál tercera? Es como cuarta. Depende en qué base, en qué mesa. Bueno, es que este de varios es la cuarta, compadre. Pero la tercera es la nombrada porque ya nos dijeron acá. Oye. Pero bueno, compadre. Raza. Estos son los soldados, los soldados que quedan vivos, güey. Déjame digo algo. Ahora están sintiendo, Ferriro, los que nosotros sentimos cuando no nos dejan comer porque es grabación. Están todos desesperados, Ferriro. Están así a pellizque y pellizque. Están sintiendo, compadre, lo que es este, no comer, aguantarse y comer frío. ¿Qué se siente, Ferriro? Ah, se sintió feo. El tomando, el tomando. Me meto saliendo la baba. ¿Aguantan otro plato o este ya es el último de todos? Ya, ya, ya. Vamos a terkearle hoy a este y le terkeamos al otro. ¡Ah! Pues vamos a darle. Y de aquel lado, están los soldados caídos, güey. Los que ya se rindieron por la paz. Los que ya dijeron, ya no me entra ni una aguja, compadre. Ya. Pues vamos a darle, ¿están listos, compadre? Estamos listos, vamos a darle. Si dice. Y así. ¡Comenzamos! Música. Maestro. Este es el error. Música. 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 oye, te voy a decir una que hice a la banda, me eché chicharrón en salsa verde y luego acá al ladito barbacoa y sin querer se me empezó a mezclar y luego ya lo mezclé, no hombre perro, está bien pasado de lanza así mezcladito con el chicharrón yo mezclé la barbacoa con el huitlacoche, como que pensé que estaba comiendo sano con el huitlacoche, pero traía barbacha adentro, traía más o menos el mismo color yo le eché hamburguesa y le eché adentro yogurt y no hombre sabía, no carnal, la verdad que bien recomendado este lugar, está ampliamente recomendado por toda la invasión porque es apto para gorditos en todo su esplendor, hay sillas resistentes, el lugar está bien a gusto, climatizado y toda la botana estaba bien rico para mí la especialidad, lo que más me gustó fue la costillita de cerdo, carnal, al barbacoa, no tiene madre, y la barbacoa, eso también todo, todo está bien malo, bien recomendable, la vuelta, sí carnal, ya lo mencionó, que hay tortillas así de 100 hechas, brother alguien sabe de qué horas a qué hora es el buffet ¿Qué le debemos preguntar? ¿De cuándo? ¿De qué días están aquí ustedes? Es todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 7 y media de la mañana hasta las 12 de la tarde está el buffet ¿Y después ya no pueden venir o hay algo más? Claro que sí, tenemos hamburguesas, asado de puerco, milanesas de res ¿Y eso qué horas es? Es a partir de las 12 Ah, no, pues ya estamos aquí, pues ¡Venga, carioburguesas! ¡Sí! El compadre Max y su hermano son los chefs, o sea que hay garantía de que nunca vas a encontrar un pelo en la comida ¡Eh! 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 Con mi compadre Max y su hermano no te metas ¡Eh! ¡Eh! Ya lo defienden, güey, como hay comida de por medio, lo defienden Oye, la neta es muy rico todo, eh, bien pasada, lanza, bien sabroso Gracias A toda la comida Acá es como bien lluvano también, así como que eso, como quieran Gracias, no, esta es su casa, la neta gustazo que hayan caído Cayeron de imprevisto, pero pues gracias a Dios salió la chamba Oye, ¿y dirección díselas? Esta sucursal es Avenida Plotércoles Calles 226 en la Colonia Azteca También estamos en Apodaca, en Avenida Concordia En San Pedro, en la Plaza Auriga, en Las Puentes, ahí por Avenida República Y la sucursal de Miguel Alemán, por lo pronto está cerrada, pero primero Dios, para febrero vamos a volver a reaperturar, cabrón Si Dios quiere, cabrón Si Dios quiere, cabrón Oye, pues la neta, muchas felicidades por todas las sucursales que están abriendo Se lo merecen, está bien rica la comida, está bien chido el concepto Tienen que venir, vivir esta experiencia, y pues que mejor lugar escogimos para hacer esta mega invasión Que aquí al lugar de Max, no la neta nos trataron bien chido Bandita, tenemos una dinámica, antes de irnos, queremos decirles cómo sale ¡No! ¡No! Queremos decirles cómo sale un gordito en el azúcar, en el glucómetro, la prueba del glucómetro Después de un bufete Así es que vamos a hacer ¿A quién nominan? Luisito 2 Comparen, por favor Bueno, dijo que probó todo Bueno, ya tenemos aquí listo Esto es una prueba, por favor, de lo que se va a vivir es la marraniza Así es, comparen Esto es una prueba, para que vayan a verlo ahí en la marraniza Aquí nada más la vamos a dejar a mi compirre Que yo creo que es uno de los que más se dejó caer Vamos a ver cómo sale, vamos a utilizar una lanceta Completamente nueva, aquí dejamos la anterior Y vamos a agarrar una nueva Luis, ¿cuántos platos te comiste? Como unos 5 o 6 Y después es como 4 platos, ¿verdad? Los 2 pasteles Oh, sí, sí En pasteles yo iba a agarrar Pero se metó todos los que traían acá Los chidotes, se los sirvió el solo Es un traliecillo, me confío No, le pone yogur arriba y con pedo Dale, vamos, dale Por favor, permíteme tu dedo Déjame, me siento, papá Déjame, me siento porque estoy viento Vamos Luis, vamos Luis Como tú quieras, Fernando, como tú quieras Ahí va Vamos a echarle un poquito ¿Y este güey te va a meter la sangre también? No, no lo ponga nervioso, no pasa nada, comparen No pasa nada Se va a ir volando Es un piquetito, ya está tremorado aquí Porque no se le ve que le baje la sangre Se me hace que es pura manteca Ya está cuajada, no? No tengas miedo Ya era, fue todo, compa Fue todo, te dio miedo Por la pumpa al suelo Ahí está Compadre, por favor Ahí va Están todos bien peleados Nadie se la cura, va Les prime y sale gelatina Es que marca error Porque marca Tiene como cinco mil, güey, arriba Mira, güey Marca error, güey O sea, la defecta, güey Mi gente La capacidad de azucar Como todo no se la encuentra, va Vamos a probar con una lanceta más Eh, qué feo, güey Está brindando la febrero Esta es la última prueba Si no, pues ya no salió O ponle tres puntas Es que la marca como La defecta, güey Mi gente Vayan a verlo Como, al final Como termina todo esto, güey Mi compadre Acaba de romper El glucómetro Por eso no lo agarra, güey ¿Por qué? Mi compadre está pasando azúcar, güey Chis, no, sí, cierto Si quieren ver este tipo de video Si quieren ver el resultado De todos los demás gordos Vayan a ver este video A la maravilla Pues ya nos vamos, perrillo Nosotros de este video Espero les haya gustado Arrasita el video Hagan disfrutado Se les haya tocado todo Bandita Y que no se les olvide Nosotros somos la Mejaimación ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, perrillos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!